Ya tenemos aquí con nosotras a Melania, a Pilar, que han estado atentas escuchando todo lo que nos contaba José Antonio Rodríguez. Oye, Melania, ¿qué te parece el abanico tan amplio de deportes en los que la gente del Padul participa y el montón de posibilidades que tenemos? Tú, aparte de militar en el Recreativo Padul de Fútbol Sala Femenino, ¿hay otro deporte o alguna actividad que te guste o en la que hayas participado? Sí, yo ya jugué a balonmano. A balonmano, ¿no? Pilar, te pregunto lo mismo, ¿qué te parece el abanico tan amplio de posibilidades deportivas que presenta nuestro pueblo? Pues es una suerte que tenemos, ¿no? Porque, bueno, siempre está bien practicar diferentes deportes y eso ayuda tanto a nuestra salud como física, casi como mental también para despejarnos de los estudios y todo eso. Muy bien. Siempre ayuda la actividad física a mantenernos y a mantener también, como dice Pilar, la mente despierta. Melania, háblanos de vuestro equipo, de la categoría a la que pertenecéis. Pues somos doce, ahora trece jugadoras y nada. La categoría a la que pertenecéis es… Primera Provincial. Primera Provincial. Muy bien. Oye, Pilar, háblame del entrenador, de la capitana, ¿quiénes son? Recuérdanoslo. Bueno, pues nuestro entrenador es José Manuel Santos y nuestra capitana y presidenta es Ana Sánchez Almendro y, bueno, la verdad que son dos personas con las que se puede tratar de todo y son muy buena gente, que eso es lo principal, pues para que pueda haber muy buen ambiente en el equipo y, bueno, la verdad que nos ayudan en todo lo que pueden. Ajá. Oye, una cosa que has dicho hoy, José, me ha gustado. La familia del badminton. Has dicho la palabra familia. Melania, ¿sois una familia la gente del fútbol sala? Sí. Sí, ¿verdad? El equipo se nota y hay un grupo humano que sobrepasa casi a los futbolísticos. Sí, ¿no? Háblame del resto de compañeras. Mencióname alguna, nómbrame alguna. Está Feli, que es el alma casi. Ana Marga, que es el pilar en defensa. Este año han venido refuerzos de Granada, como es Mari. Y Chuches, que es la última incorporación, por eso ahora somos 13. Muy bien. Y que le han dado consolidación al equipo. Muy bien. Pilar, os lleváis bien, ¿verdad? Sí, muy bien. La verdad es que es una cosa que nos caracteriza, por así decirlo, porque siempre reina el buen rollo. Y eso se nota, ¿no? Los partidos, digo, los resultados, en cómo van las cosas. Es fundamental, es fundamental que haya un, primero que haya un buen equipo, segundo que haya buena gente y tercero que todo eso se compacte y da resultados, porque es lo primo del día. Muy bien. Oye, Melania, háblanos de vuestros entrenamientos. ¿Cuándo, dónde, a qué hora? Nuestros entrenamientos son los martes a las 9 y media en el pabellón y los jueves a las 9 y media o 9, depende del horario, en el polideportivo. Ajá. Oye, Pilar, háblame de los rivales. ¿Qué equipos son con los que os tenéis que enfrentar? Pues, bueno, comenzamos la liga siendo 10, lo que pasa que, bueno, han ido abandonando 2-1 porque el judo, porque sus componentes eran, tenían muy poca edad, eran muy pequeñitas y, bueno, se nota. Ajá. Y el segundo era el Basti, que era de Baza y, bueno, la verdad que supone un gasto económico, tenés que trasladarse, pues, a todos los equipos que normalmente son de la zona centro de Granada, de su aledaño. Y, bueno, entonces, pues, eso es un gasto económico que también yo creo que influyó en que no siguiera. Y, bueno, como equipos fuertes, pues, tenemos al campeón de liga, el Loja, que aparte tiene equipo en la división de plata. Ajá. Y, bueno, está el Numancia, la Zubia y, bueno, ahí también está el Gavia, que es un equipo, bueno, que más o menos se defiende bien y no sé, no sé si se me olvida alguno más. Bueno, hay equipos importantes y el nuestro es uno de ellos, ¿no, José? El nuestro, Juan Carlos, es uno de los más importantes y ha estado ahí luchando, luchando y han conseguido, pues, vamos, un hecho insólito, ¿no? Y es el poder disputar este próximo fin de semana la Supercopa, donde participan los cuatro primeros clasificados de la Liga. Oye, Melania, háblame de esa Supercopa. ¿En qué consiste? ¿Cuántos partidos son? ¿Y dónde se disputan? Pues, la Supercopa consiste en un pequeño campeonato, digámoslo así, en un fin de semana, en que se enfrenta el primero contra el cuarto y el segundo contra el tercero. Será en Santa Fe. Ajá. Y el primer, bueno, los primeros semifinales, digamos, es el sábado y todavía está por determinar el horario que tendrá. El primer partido será a las cinco y media de la tarde y el segundo a las siete. Muy bien. Oye, Pilar, háblame del juego, del equipo, de los partidos, qué duración tiene, porque estamos hablando de fútbol sala. Tienen unas características concretas, ¿no? Defínenos un poquito, a los que no sabemos mucho de fútbol sala, cómo son los encuentros, los partidos y ese tipo de, las dimensiones, más o menos, aproximado, ¿no? Más o menos. Háblame un poquito de las características de este deporte. Bueno, en nuestra competición, que es la más baja que hay federada, hay que destacar que no se juega a tiempo real, entonces los partidos, pues cada tiempo más o menos son 25 minutos. La división del campo son 20 por 40. Y, bueno, no sé qué decirte. Nuestro equipo, somos más un equipo defensivo que juegan contraataques y, no sé. José Antonio nos va a echar una mano. José Antonio, háblame del fútbol sala y del mérito que tienen estas chicas. Hombre, estas chicas tienen un doble mérito. Por un lado, porque es un equipo de reciente creación, porque recordemos que llevan unos tres años aproximadamente jugando o así. Y, además de eso, pues las chicas que hay, la mayoría son también bastante jóvenes y tienen mucho margen de mejora y la proyección es grande. Aquí, en el equipo en concreto, pues bueno, las que primeramente habían tirado un poquito más del carro, ¿no? Pues sobre todo Ana, que es una chica hiperseverante. Luego ya llegó José Manuel, de entrenador, y también es una persona que le gustan las cosas muy cuadriculado, podemos decir, pero siempre haciendo muy bien el trabajo. Y luego, poco a poco, con las nuevas incorporaciones, han ido reforzando el equipo y le ha dado, pues bueno, una consolidación que hace que, de los dos primeros años que estaban ahí, ahí, en la zona media-baja de la tabla clasificatoria, pues ahora el salto de calidad en una temporada ha sido tremendo y ahora están luchando por hacerse con la Supercopa, que, en lo que hablamos, juega entre los cuatro mejores equipos de toda la provincia de Granada. Y ellas van a tener este sábado un partido importantísimo que va a ser contra el Loja, que es el actual, vamos, ha sido el líder de la competición y al que en otros partidos le han hecho cara. Y en este no es que le vayan a hacer cara, es que le van a ganar. Muy bien. Oye, Pilar nos decía antes que practicar el deporte siempre viene bien, porque cuando estudias te puede servir un poco de evasión. Oye, Melania, ¿tenéis problemas para compatibilizar los entrenamientos, los partidos, con vuestros estudios, vuestro trabajo y el quehacer cotidiano y normal? La verdad es que, como esto se habla a principios de temporada, y se amoldan los entrenamientos a cuando más posibilidad o más gente pueda acudir. No estamos teniendo problemas. Siempre falta gente por tema de estudio, trabajo, eventual. Sí. Pero está establecido y el día en el que no podemos entrenar mucho, pues se cambia de consenso y ya está. Muy bien. Oye, Pilar, ¿qué hay que valorar en una jugadora de fútbol sala? ¿La rapidez, la fuerza o algún tipo de habilidad de este tipo? La verdad es que una jugadora de fútbol sala lo tiene que tener todo, porque el fútbol sala es una competición o un deporte, mejor dicho, sí, que necesita de mucha fuerza, tanto explosiva como a lo mejor tienes que bajar muy rápido o tienes que subir muy rápido o a lo mejor tienes que tener muy buena base defensiva. En fin, es un deporte que necesita que la calidad de su jugadora individualmente sea muy buena, pero que también funcione como colectivo, porque individualmente no se puede hacer nada. Muy bien. Oye, Melania, ¿cuáles son las mejores jugadoras de fútbol sala femenino de España? ¿Cuál es el mejor equipo? O no sé, si hay por ahí algún equipo del que no os perdéis los partidos, porque son buenísimas o merece la pena mirarlas. Juan Carlos, más que equipos, sí que me gustaría destacar que aquí en Padul hemos tenido una jugadora de fútbol sala, que es Yolanda Contreras, que ha alcanzado los mayores éxitos a nivel tanto de equipos, porque ha ganado Liga en División de Honor, ha ganado Supercopa de España, ha ganado Copa de la Reina, e incluso jugando con la selección española cuando todavía la selección estaba ahí, digamos, en pañales. Entonces sí que puede que sea un referente relativamente cercano en el que mirarse y valorar. Efectivamente. Recuerdo aquellos buenos tiempos de esta paduleña, de esta gran jugadora, de Yolanda Contreras. Oye, ¿alguna cosa más, José? Sí, con Pilar, lo que sí que nos puede contar, porque la verdad que hacen una cosa muy buena, y es la difusión y el trato que tienen en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, para que mantienen informados a los seguidores, mantienen la relación también con las compañeras, con las rivales, y eso es digno de elogiar. Pues nada, háblanos. ¿Cómo lo hacéis, Pilar? Pues bueno, la verdad es que entre Carmen y yo vamos actualizando tanto en Twitter como en Facebook, pues bueno, tanto la actualidad, pues cuando tenemos partido, cuando nos agradecemos a los patrocinadores, que sin ellos pues esto no sería posible, no podríamos militar en esta categoría. Y bueno, la verdad que las redes sociales son un punto importante, no solo a la hora de comunicarnos con otros equipos y entre nosotras, sino a la hora de llamar a nuestra afición. Muy bien. Me gustaría destacar que este año, pues la verdad que tenemos mucha gente que nos sigue, y eso es de agradecer, porque se nota cuando hay gente y cuando no hay gente animando. Estupendo. Pues nada, Melania, ¿algo que decir para añadir un saludo a tus compañeras? Adelante. Pues chicas, que este fin de semana lo tenemos que dar todo. No tenemos nada que perder y mucho que ganar, y es por ello, sin ningún miedo. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a Pilar, a Melania, a José, por esas palabras de ánimo para este recreativo padul de fútbol sala femenino que este fin de semana juegan la Supercopa Provincial. Gracias.